¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Este amor no puede ser Si el propósito lo hiciera Mi destino es comprenderla y no olvidarla Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Vale a más, mejor morir Querido amigo, querido amigo Hace cuatro, cinco días Él no la miro Él no la miro Sentadita en su ventana Si no la miraste hoy A él la mirarás Querido amigo, querido amigo Nadie a más, mejor morir Él no la miro Él no la miro